Fracción de un número primero, baja la fracción acá un tercio, desmultiplicación y ahora 138. Como hay multiplicación, este número se puede simplificar o dividir con el de abajo. Vemos que la división es exacta, 138 entre 3 sale 46, así que quedaría el 1 de arriba por 46. Así, y 1 por 46, 46. Ahí termina.